Música 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 ¡Ay, vamos a somar! Abusamos amigos de Musical Milagros para todos ustedes Presupendiendo temas Música ¡Ay, ay, ay, chiquititas! Música Recuerdo que ya pareció Tanto y Spagnia Fue un montón de cariño A mí se dirigió No sabe de mí que era Como la vida ha sido, de reglas de todas, veniste de distorsión De todas, solo una, venía en mi vida, y ya me decías Ya no me escribas más, ya no quedes comiendo, estoy contravenida Y dentro de tres días, que me engañan a estar Y arriba, Chihuahua, ropa De todas, solo una, venía en mi vida, y ya me decías Ya no me escribas más, ya no quedas con el sol, estoy contravenida Y dentro de tres días, que me engañan a estar El día que te casaste, me acabaste llorando Estaba desangreado, y todo mi corazón Y aquel montón de caretas, que tú me dejas Ahora estás tirado, en un triste ritmo De todas, solo una, venía en mi vida, y ya me decías Ya no me escribas más, ya no me irás con el sol, estoy contravenida Y dentro de tres días, que me engañan a estar Ándale, pues, avanzamos, avanzamos Y dentro de tres días, que me engañan a estar